Tres de la mañana. Habíamos invitado a Juan de la Puente para comentar lo que esperábamos fuera ya el voto de confianza hecho efectivo. Pero en realidad pues estamos en esta suerte de cuarto intermedio donde sin embargo, Juan, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Al parecer todo está dicho. Es decir, es muy difícil pues que se le niegue el voto de confianza o que entremos a una especie de escenario de incertidumbre tipo color ámbar como el que hemos visto en ocasiones pasadas. Sí, es difícil. Mi impresión es de que desde hace días ya el voto de confianza no está en discusión. Lo que está en discusión es el grado de involucramiento, de implicancia del Congreso respecto de las acciones del gobierno. Y eso es lo que en general se estaba discutiendo ayer. Diríamos que de algún modo el voto de confianza ya se dio en la sociedad y va a ser muy complicado si el Congreso se resiste, vota ámbar o rechaza o dilata mucho esto. Incluso el postergar para hoy día la discusión a mucha gente tampoco le ha cuadrado muy bien porque la idea era que esto terminase ayer. Tú lo has dicho. Es en realidad un juego de cercanía y de involucramiento donde probablemente el principal protagonista sea el fujimorismo más que el premier Fernando Zavala en términos de ubicación. Para el fujimorismo es también complejo. ¿Cómo hago para dar el voto de confianza sin parecer que estoy siendo oficialista? ¿Cómo hago para participar en este gobierno sin asumir los pasivos del caso? ¿Cómo hago para mirar mi futuro político? Y probablemente ahí una mayoría aplastante como la que tiene el fujimorismo es más un problema que una bendición en términos políticos. Sí, hay un dilema, ¿no? Porque si bien es cierto que están en la obligación de demostrar que son oposición, al mismo tiempo la sociedad y ellos mismos, es obvio que notan, que sienten que deben cooperar. Porque además el sistema está planteado de ese modo. Ahora, yo creo que la idea inicial que íbamos a un choque, una colisión de poderes, que era el augurio básico, se ha diluido y lo que hemos tenido es un encuentro entre dos poderes. Y ese poder que recibe al gobierno en realidad ha mostrado más matices porque tenemos al fujimorismo, que sorprendentemente no se ha puesto en materia económica al gobierno. Tenemos al frente amplio, que sí se ha puesto en materia económica en los temas de gas y descentralización. Incluso el debate ayer permitió que bancadas pequeñas logren cierta visibilidad. Por ejemplo, Alianza para el Progreso, el APRA, Acción Popular, un discurso muy interesante del ex-premier Villanueva, por ejemplo. Y entonces a mí me parece que en una idea, digamos, ecuménica, el día de ayer por lo menos todos han ganado. El gobierno ha avanzado mucho en el tema de la confianza, prácticamente la ha ganado. El fujimorismo ha demostrado que es oposición, pero al mismo tiempo no obstruccionista. Y las otras bancadas también han mostrado visibilidad. Este es un juego interesante porque estaba muy relacionado con una inédita gobernabilidad, con un escenario que nunca hemos tenido. Ayer hemos empezado a escribir páginas en blanco de un modelo que no se había visto en el Perú. ¿Cómo un gobierno que tiene 18 parlamentarios de 130 va y recaba la confianza del grupo político, principalmente, a quien le había derrotado en la segunda vuelta y que tiene mayoría absoluta? En Careta se había puesto Servinacuy hace algunas semanas. ¿Tú crees que va a ir tanto como eso? Es decir, este es el tono que podría sustentar buena parte de esta administración, esta especie de rito político en el cual la retórica intenta encontrar puntos de diferenciación, pero al final, en el fondo, no los hay tanto. ¿Crees que eso puede sostenerse, sobre todo ante la opinión pública, que también un gobierno tiene etapas, ¿no? O sea, tiene momentos y hay quienes dicen, no importa si te... o sea, en realidad la pregunta es, no es si te vas o no te vas a parar de la mesa, sino cuándo te vas a parar de la mesa. Sí. ¿Hay sostenibilidad? ¿Crees en esta puesta en escena? Depende de los objetivos porque yo creo que habían tres escenarios, siguen existiendo. Un escenario de una extrema confrontación, un escenario de la convivencia o el Servinacuy, y un escenario de cooperación que yo denomino de una especie de consenso a palos. Mi impresión es que lo que se ha definido es que este escenario no lo quiere nadie. El escenario de la confrontación extrema, de la tensión tosca y brusca. Y no le conviene a nadie. Y no le conviene ni al gobierno, ni al fujimorismo, ni a la oposición. El fujimorismo ha leído las primeras encuestas que ha dicho, no me gusta esta mayoría, ¿no? Sí, claro. Keiko Fujimori ha regresado casi casi a su núcleo duro de votación, que no es poca cosa, en términos de imagen positiva. Es muy probable también que hayan leído. El otro escenario tampoco es posible porque el fujimorismo no lo quiere, ¿no? Porque el fujimorismo quiere tener alternativa al 2021 y cree que tiene derecho a ser oposición, y me parece que tiene derecho a ser oposición. Entre esos dos extremos me parece que se ha abierto este espacio de lo que denomino consenso a palos, es decir, una especie de conversación, que a veces no es diálogo, solo conversación, donde hay actitudes, una especie de fisiócratas, es decir, dejan hacer, dejan pasar, y todos sacan su perfil. Mire, el premier lo que ha hecho ayer fue llevar un discurso al que le ha limado las aristas complicadas, no ha hablado del tema de Oderram, no ha hablado del tema del 1% del IGB, pero por el otro lado... No hablo de la píldora del día siguiente, por ejemplo, ¿no? Pero por el otro lado el fujimorismo también se ha esforzado en hacer una oposición básicamente política, su primer reclamo es por qué no se habla del gobierno anterior. Ese es un punto fundamental. Pero yo no he encontrado críticas fujimoristas de fondo a la propuesta económica, porque la crítica a la propuesta económica del gobierno la ha hecho el Frente Amplio, ¿no? Entonces, se han moderado los poderes. Esto tiene, digamos, resultados positivos y negativos, porque la moderación extrema de los poderes en contexto de necesidad de reformas también puede llevar a un minimalismo. A una complacencia. Y entonces que no se haga mucho o se haga poco, ¿no? Ahora, ¿qué te pareció el discurso del premier, independientemente de su recepción, sobre todo entre el fujimorismo y entre el resto de bancadas? A mí me pareció bueno, yo creo que tiene partes muy logradas. Yo, por ejemplo, me quedo con las partes vinculadas a política social, me quedo con la idea de acuerdo nacional con la justicia, las propuestas sobre políticas de género que se reincorporan o incorporan al Estado, probablemente temas sobre política internacional debieron ser abordados, como también algo más en materia económica y descentralización. Sí, el fujimorismo reclamó. Pero en general, digamos, si hago un balance de un discurso, es obvio que en un discurso siempre va a faltar algo. No, y claro, ya te decían, faltó más sobre el AEM, faltó sobre la unidad de inteligencia financiera. Pero quizás la riqueza de una crítica es decir cuánto de lo importante ha faltado. Y ahí, entre todas las bancadas, han señalado que ha faltado cosas sobre descentralización, contratos de gas, un poco más sobre macroeconomía y quizás un poco más sobre reforma política, a pesar de que yo me siento complacido con esta idea del Acuerdo Nacional por la Justicia y la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Exacto, vamos a ver cómo se traduce. El tema tributario, Juan, es también interesante. Se han planteado metas ambiciosas en términos de presión tributaria, hasta el 17%. Hoy estamos en menos del 15%. Y ahí parecía haber un conato de diferencia de fondo con el fujimorismo. ¿Qué tan de fondo vamos a ver? Pero el hecho que en una suerte de guerra preventiva, el fujimorismo ya había dicho que lo del 1% del IGB, la reducción del 1% no iba. Pero al mismo tiempo el fujimorismo está presentando sus propias propuestas tributarias. El congresista Miguel Torres ha presentado ya parte de lo que ellos proponían para las pymes, que es la parte de repente de mayor consenso. Es decir, no les cobres lo que no han recibido todavía en términos de tributos, porque sabemos que muchas veces el cobro es tres meses después y la zona ya les está cayendo. Pero, por ejemplo, todavía no han presentado la propuesta de sencillamente no cobrarle a las pymes los dos primeros años, que en el Ejecutivo no lo ven con buenos ojos. Ahí puede haber, ¿tú crees un campo de conflicto? ¿O es un tema de repente demasiado técnico que no va a tener...? Yo al contrario, veo como una oportunidad de una negociación entre el gobierno y el Congreso. Porque si el gobierno retira, como creo que va a retirar la propuesta de la rebaja del 1% del IGB, supongo que va a ser a cambio también de garantizar medidas respaldadas por el Congreso para alcanzar estos dos objetivos, el 5% de crecimiento anual y una recaudación del 17%. Es decir, porque para hacer una política tributaria tienes que consensuar. O sea, porque si el legislativo, imagínate tú, le impone, no le vas a cobrar a las pymes, los dos pymes los años impuestos, ¿en qué quedamos? Y entonces, yo creo que va a ser la parte más complicada de la segunda discusión, que es la discusión de la delegación de facultades. Me parece que el gobierno va a pedir en cuatro temas de delegación de facultades, dos en dos que son seguridad ciudadana y corrupción, me parece que hay consenso para darse dos. Y la discusión va a estar centrada precisamente en este asunto. Pero esta es otra, es harina de otro costal, porque el gobierno creo que con acierto, yo incluso desconfiaba de esa política, pero con acierto no ha metido la delegación de facultades en el discurso. De manera que se pare la confianza, que es una perspectiva política, de lo otro. Que parecía ser una demanda del fujimorismo además, ¿no? Luz Salgado lo había dicho más de una vez cuando el premier la visitó, ¿no? En esta primera ocasión, ella dijo, por si acaso, aquí hemos hablado solamente de lo que va a pasar. Es decir, el fujimorismo en su coreografía, en esta suerte de despliegue político que quiere marcar en el Congreso, sabemos que de repente ya hay decisiones tomadas sobre muchos temas, pero no se quieren adelantar en términos de la presentación, ¿no? Es muy probable. La dosificación parece ser muy importante para el fujimorismo. Y además porque ellos también se están autoadministrando. Yo quiero decir además que la conducción del debate ayer por Luz Salgado ha sido una conducción muy eficaz, muy democrática, sin... Interrumpiendo a sus propios, ¿no? A los propios miembros de su bancada sin ningún tipo de... Y sin tiranteza entre la mesa y la oposición. Pero al mismo tiempo esta idea de darle a cada parlamentario cinco minutos, que para algunos aparece tedioso, también es una forma de administrar las diferencias al interior de las bancadas grandes con el fujimorismo. Porque se entenderá que con 73 parlamentarios es evidente que hay muchos de los que quieren hacer uso de la palabra. Entonces incluso han habido, y yo creo, intervenciones de parlamentarios del fujimorismo mucho más de fondo que las intervenciones de los propios voceros. Ahora, el gabinete, como lo hemos conversado fuera de cámaras, de todas maneras fue un discurso interesante, pero el premier no es exactamente un político, ¿no? Yo creo que se... Es decir, él viene del MEF, luego del sector privado, no es exactamente, de todas maneras, a pesar de sus logros, un primer ministro fogueado en la arena política como tal, ¿no? O sea, es decir, si uno piensa en ministros que han tenido éxitos comunicacionales recientemente, como el propio ministro de Educación que ha sido ratificado y otros más, ¿no? El propio ministro Cateriano tenía un manejo político que a unos les podría gustar o no. No se le fue un discurso bastante pausado, ¿no? Con pocos, digamos, pocos picos y valles, ¿no? Y se ha llamado la atención, por ejemplo, el discurso sobre diversificación productiva, que muchos lo han visto insuficiente. Ya antes se había aludido, pues, al tema de las declaraciones del ministro Yufra, que yo he podido conversar con él, él dice que no va a eliminar el programa de diversificación productiva. Pero de todas maneras, tanto en el caso del ministro Yufra, como en el caso de Cayetana Aljovín, te comentaba, era casi como poner a comunistas en un comité privatizador. No es que sean malos profesionales, todo lo contrario, sino que depende de dónde tú lo pongas. Y de repente ahí se ven algunas limitaciones en la selección del premier o del presidente de la república, probablemente. Lo que pasa es que nosotros... Yo tengo ahí una frase para definir el tipo de personaje como el premier Zavala. Él es un tecnopolítico. O sea, él ha estado en el Estado, ha estado en Indecopio varios años, ha sido viceministro, ha sido ministro, sabe cómo correr la cancha de la política, pero tiene además una cosa muy a su favor. Y es que tiene una confianza personal y una delegación de poder del presidente de la república que nunca se ha visto, por lo menos en los últimos 15 años. Ahí va mi última pregunta, José. Es un poco el papel del presidente, el papel del ministro. Pero eso, digamos, considerando además las características del presidente de la república, eso empodera mucho a un ministro. O sea, a diferencia de otros premieres que se sienten disputados por sus ministros, como hemos visto en los últimos 15 años, nosotros tenemos un premier que tiene un mayor control del gabinete. Ahora, eso abona también a que los errores del gabinete también se los van a, en algún momento, achacar al premier. Pero ayer el mensaje me pareció, digamos, bien atemperado. Reitero que le ha quitado las aristas complicadas para evitar demasiadas críticas del fujimorismo. Y en el tema de identificación productiva ha señalado que este programa continuará, lo ha dicho de un modo distinto. Supongo que el ministro Yufra tendrá que aclarar más sobre esto. Y en política social, que es la otra parte de la cual te había referido, ha hablado más de líneas de continuidad. Y es más bien las presiones, las demandas que vienen de las bancadas las que creo que van a ayudar a que en el mensaje final del premier Zavala se termine de redondear. Porque, claro, en salud hay claridad de lo que se va a hacer, en educación también, en lo que es el MIDIS, pero creo que todavía falta ahí cómo empaquetas esto en un nuevo impulso de la política social. Y esa es la demanda que ayer he escuchado de varias bancadas. Muy interesante, Juan, el perfil que subraya es de jefe de Estado, jefe de gobierno en términos de la relación Kuczynski-Zavala. El propio Kuczynski, entiendo, se ha inspirado, mira tú, y tú lo recuerdas muy bien, en la relación que Pedro Pablo Kuczynski tuvo con Alejandro Toledo cuando él fue primer ministro, evidentemente superando las diferencias de personalidad. Pero Kuczynski se sintió efectivamente empoderado en su momento como primer ministro. Y ahora está haciendo lo mismo con su premier. Sí, y además porque en nuestro modelo constitucional, el presidente de la República es jefe de Estado, es jefe de gobierno y jefe de la administración pública, eso no hay duda, pero tiene posibilidades de delegar poder como lo está haciendo ahora el presidente Kuczynski en el premier. Esto empodera, pero también plantea muchas demandas, porque, digamos, carga sobre el gabinete un conjunto de responsabilidades que en otro momento los cargaba el presidente. Esto supongo que lo hará el presidente Kuczynski para poder viajar, para dedicarse puntualmente a cosas que él cree que le interesan. Y para salvaguardar una popularidad y una capacidad de imponer la agenda que va a tener que mantener si es que quiere ser exitoso. Sí, que además es una cosa que debería estudiarse. Yo he leído algunos artículos sobre los abuelos presidentes, es decir, los mandatarios de una edad avanzada que tienen una legitimidad fruto de la edad y también de la experiencia recorrida. Eso pasó desde el siglo XIX con Bismarck en Alemania, pasó con Charles de Gaulle, con Roosevelt, pasó hace poco aquí con Lagos en América Latina y con Mujica. Entonces, a veces se puede pelear contra los padres, pero es difícil pelear contra tu abuelo. Muy interesante, Juan, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos pendientes de lo que ocurra finalmente hoy en el Congreso. 7 y 59 de la mañana me voy a una pausa. Regreso de inmediato, no se van. Regreso de inmediato, no se van. Regreso de inmediato. Sí.